Música Bueno, estamos aquí con Alicia Sornosa que tuvimos el placer de estar con ella hace 3 años en su paso por Miami cuando estaba dando la vuelta al mundo primera mujer Sí, primera mujer hispana al dar la vuelta al mundo en una moto Bueno Alicia, ya estás acá de vuelta, cuéntame qué estás haciendo Estoy acá de vuelta porque estoy trabajando como organización para el América II de Gustavo Cuervo creo que habéis hablado antes con ellos Ahora mismo, sí, claro Ahora mismo Y bueno, vengo a abrir la primera etapa junto con el primer equipo que además es un equipo femenino 4 bravas mujeres españolas que van a hacer esta primera etapa desde Miami hasta Nueva York Y que seguro lo están haciendo porque un poco inspiradas en lo que tú has hecho Tú eres fantástica, o sea, tú y... Hombre, ha sido muy bonito hacer esto porque la verdad es que muchas mujeres que no se atrevían a montar en moto o a hacer viajes largos o a viajar solas después de ver que hay una que ha podido hacerlo, ¿no? se han animado y les ha dado mucha más fuerza yo creo que sí Y bueno, cuéntame un poco del equipo ahora vamos a charlar un momento con alguna de ellas pero dime cómo se formó este equipo Bueno, pues mira, eso te lo van a contar ellas mejor pero no se conocían en realidad todas se han ido conociendo poco a poco Gustavo las ha presentado y al final han formado un gran equipo están súper compenetradas son unas chicas súper divertidas, se lo pasan muy bien y luego ya ves que son unas tías fuertes Hay que serlo para el viaje que se va a hacer Bueno, y además con las motos que llevan, ¿no? Con estas BMW R1200GS del nuevo modelo Adventure, además Ya, bueno, cuéntame Alicia justamente de eso ¿Cuál es la dificultad o el reto, para no hablar de dificultad el reto que tiene una mujer para conducir una moto de estas? Bueno, pues yo creo que el primer reto que se nos presenta a las mujeres que conducimos motos tan grandes es el del peso de la moto Las motos cuando están en marcha no pesan son muy fáciles de manejar Pero más peligrosa tal vez Bueno, no sé Bueno, yo creo que no que por lo menos, al menos para mí la complicación viene cuando tengo que mover la moto en parado o si estamos haciendo off-road y la moto se cae tener que levantarla es lo difícil, ¿no? Sí Y entonces, ¿qué consejo le das tú a las mujeres que quisieran hacer esto y no han podido, no se han animado? ¿Cuál es el primer paso, digamos? Lo primero que le digo a las mujeres que no se han animado es que a todos los que les digan que no pueden hacerlo, que no les escuchen Ya Que el no, no es parte de nuestro vocabulario Que todas, tú me estás viendo, los oyentes no me están viendo pero soy una mujer muy pequeñita, mido 1,55 y puedo subir en cualquier tipo de moto Así que, lo primero es no aceptar un no como excusa y lo más difícil de todo es salir, ¿no? Es el primer día en el que te subes en la moto y sales Ese es el día más difícil Lo demás, viene siempre todo rodado Y las mujeres tenemos una ventaja A ver Que somos mujeres Muchas, pero bueno, una Una en esto Pero viajando, en vez de tener miedo por ser mujer lo que hay que tener es confianza porque gracias a Dios hay hombres muy buenos y todos nos echan una mano, siempre Sí, me has contado que en otros viajes has tenido esa experiencia que llegas a lugares y que a veces un hombre quizá no le ayudan tanto a una mujer quizá le van a ayudar más Hombre, yo creo que nosotras despertamos la ternura, ¿no? En los hombres Y todos tenéis una hermana, una madre, una esposa Yo tengo cinco O una hija a la que os gustaría que otros hombres le ayudaran Y eso es lo que pasa con nosotros Ya Y bueno, en tu caso, como me decías ese primer día ¿Cómo fue para ti? Yo creo que tú tuviste influencia de tu padre, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, mi padre es piloto de coches, de autos, de carreras y siempre nos ha impulsado a hacer todo tipo de aventuras, ¿no? Pero sin duda una de las personas que más me ha influenciado en esto ha sido Gustavo Cuervo Ya Y bueno, ahora vamos a hablar aquí con alguna de las participantes que la veo, las están preparando Es la más joven, la más joven Ah, bueno, vamos a hablar con la más joven ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Mar Ok Y cuéntanos, ¿cómo fue que te animaste a hacer esta aventura? Bueno, mi madre y a... O sea, que es un equipo madre-hija aquí Sí, sí Y entonces, bueno, ¿cómo es? ¿De dónde son ustedes? Y cuéntanos un poco de qué esperan de este viaje y qué empiezan hoy acá en Miami Nosotros somos de la provincia de Gerona de un pequeño pueblo que se llama Torrella de Mongri cerca de la costa, al lado del mar, en el Estatit y desde hace unos... desde el 2008 que empezamos a ir en moto mi hija de copiloto y hemos viajado por todo el mundo y nos propusieron este América 2, la primera etapa y hemos aceptado Y como siempre me llevo a mi hija porque ha empezado vacaciones Semana Santa Se va a perder algunos días de vacaciones Pero va a perder más No, es de la mejor vacación del mundo Sí, sí, sí Cuando puedas llevar la moto Me voy Me voy Ya estar aquí la preparación estamos tomando un poco el tiempo de esta presentación oficial, ¿no? En Miami Exacto Un día lindo, un día perfecto para andar en moto Hemos venido aquí, hemos pasado varios días en Orlando hemos estado visitando Disney y hemos visitado varios parques y ahora nos vamos en moto ahora es disfrutar de la moto, de la compañía de todo el mundo, nos encanta Estaba hablando con Alicia de la dificultad que puede requerir esto para una mujer pero obviamente ustedes son ejemplo de que no hay ningún problema No hay ningún problema, solamente son ganas de salir de pasárselo bien y a veces inclemencias del tiempo lo sabemos pero es que vale la pena salir en moto vale la pena Ya ¿Y tú has hecho algún otro viaje de este tipo? ¿O es tu primera experiencia? No, es... Ya he hecho ¿Ah, sí? Algunos he ido a Japón a... no sé Por Europa Hemos ido en Japón internacional luego hemos estado por Europa también, en muchos sitios Bueno, pues como le dije a Gustavo y a Emilio al principio de las entrevistas esto es algo que muchos quisiéramos hacer y así que nos causa una envidia muy sana Vénganse con nosotros Que nos vamos a ver si lo podemos El día que dura un año Oye, que nos llevamos a todos que nos vamos El día que dura un año así que quizá podemos encontrar en algún momento En alguna de las etapas Pues mucha suerte y ojalá que nos vemos aquí dentro de un año en Miami a la vuelta Nos vemos a la vuelta Un placer, ¿eh? Gracias Gracias Bueno, gracias Alicia Y estamos hablando Buena suerte Vamos a seguir todo el año Dinos tu página otra vez de internet para que la gente te siga Pues podéis seguir todo este periplo en la página americabmvtour.com que es donde se va a ver toda la carrera del América 2 y todo lo que yo haga en aliciasornosa con s las dos punto com Excelente Muchas gracias y buena suerte Muchas gracias a todos los que estáis escuchando esta fantástica radio Que lo paséis bien Gracias Chao Buena suerte Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting